Hola a todos, aquí estoy con mi niña Fernanda Daniela, hola Fe, sonríeles, estoy con su mamá, le está haciendo su curación que tiene de la gastrostomía, esta operación, esta cirugía se la hicieron porque debido al síndrome de West atacó su sistema de deglución, entonces mi niña no puede comer por la boquita y tiene que hacerlo por medio de una sonda que está colocada directamente al estómago, esta curación todos los días hay que hacérsela, limpiarle para evitar infecciones, ya que le sale pus, sangre, una chiquita, mucha como ven este, le duele un poquito a mi niña, a mi guerrera no chiquita, no, ya mi cielo, ya mi cielo, te está limpiando tu mamita mándale besos, mándale besos a todos ya mi amor, sé que te duele, tranquila, tranquila, despacillito, despacito muy interesante muy interesante